¿Qué tal amigo y amiga? Qué gusto saludarles en este espacio de HCJV al oído. Tenemos un caso doloroso, una amiga que está pasando por un proceso de infidelidad. El esposo le ha traicionado hace ya un año. Y bueno, ella le perdonó, pero él como que volvió, le ha herido muchísimo, incluso le ha maltratado psicológicamente. Y ella ha llegado a tener odio porque también en su hijo ve un cambio por toda esta situación de inestabilidad. Y bueno, dado a esta situación, él le ha dicho que le dé tiempo para que él se pueda volver a enamorar. Pero ella lo único que quiere es ya que se vaya porque ya no le cree. Bueno, realmente es una situación súper delicada, sobre todo porque él no ha cumplido ninguno de sus compromisos, ¿no? Él sigue con la otra persona, pues el niño ha cambiado porque obviamente es una situación muy tensa en el hogar, hay gritos, hay muchos problemas. Yo sí creo que una separación terapéutica te haría bien. ¿Eso qué quiere decir? Que le propongas una separación hasta que él busque ayuda. Porque es imposible que se enamore de ti si sigue con la otra. Y es imposible restaurar un matrimonio mientras hay una tercera persona. Así es que mientras él mantenga esa relación, no es cierto que quiere restaurar y no es cierto que quiera, no sé, volver a enamorarse. Él lo único que quiere es tener las dos al mismo tiempo. Tener las dos cosas, estar de recreo acá y también de recreo acá. Entonces yo sí te sugiero que le digas que no más, que le pides que por favor él medite, tome una decisión definitiva, definitiva, tú ya la tomaste, que él salga de casa hasta que él tome sus decisiones y se someta a un proceso donde él pueda superarlo. Porque la idea no es que regrese para que al rato con otra vez. No, esta vez necesitamos ya no solo perdonar, sino restituir la confianza y es algo que él no ha querido. Hay que pagar el precio para la confianza una vez más. Y también tienes un argumento a un médico. Porque mira, si él está con dos relaciones al mismo tiempo, imagínate si él te contagia de alguna enfermedad, como desgraciadamente ya ha habido casos y que esto va en aumento aquí en esta ciudad. De esposas que no han tenido nada que ver, fieles y todo, y de pronto están contagiadas, sobre todo este virus de papiloma. Entonces, aún ese argumento para ti te da una consistencia de que no puedes tú soportar esta situación y que le pides que él se tome un tiempo, unas dos, tres semanas, y te venga con la decisión. Pero una decisión ya firme. Definitiva. No de estar cambiando, no de que promete y no cumple, sino que si él quiere salvar el matrimonio, bueno, que dé señales de que ha terminado la relación y que él quiere una restauración, quiere un proceso de consejería y todo aquello, ¿verdad? Y si no, pues bueno, pues él mismo ya sabe a qué atenderse. Así que te animamos, perdónale, no te amargues y pues Dios es bueno, aún en medio de esta situación tú tienes un propósito y tu rol de madre es muy importante, tu hijo te necesita. Y lleva al niño a perdonar al papá también. Así es que esto no es negociable, tu dignidad no es negociable. Pues si quieres contactarnos al oído, arroba hcjb.org. Gracias.